qué tal amigos para aquellos que no conocían no conocen va a presentar soy isaac aquí de nuevo en un vídeo estoy su canal acuario filia bs 2.0 para aquellos que puedan conocer mi nombre pues soy isaac el vídeo de hoy va solamente es un vídeo resumen de los acuarios de cómo van los peces las peceras y todo lo demás no el resumen de fin de semana muy bien pues lamentablemente tuvimos otra pérdida en los betas en esta ocasión pues pasaba a mejor vida el oberján un placato lo hmpk fancy y pues estoy nuevamente acondicionado de nuevo la pecera estoy dejando que que se mueva un poco la nubla toda la es el la suciedad para que pues el filtro absorber todo y pueda de nuevo meter a la a la hembra y pues aquí donde está la hembra voy a meter a este machito super delta como vemos el gambero está excelente unas cosas que puedan no las he sacado como vemos aquí una una gambita como siempre la bendita cámara nunca quiere enfocar y bueno aquí está el hmpk fancy el halmón plakat fancy como vemos vamos a destaparlo un poco necesito limpiar un poco los aquí está el super delta es hermoso aquí está el macho super delta fancy también es precioso y la hembra super delta marvel o mármol así se ven si si no alcanzan a notar está gordita estoy esperando nuevamente y para volver a ponerla con un nuevo un nuevo macho y y pues los acuerdos van bastante bien no he tenido bueno excepción de la única baja he tenido como vemos aquí la planta en la nubia en el gambario va ya sacando varios nuevos brotes los caracoles y todo esto no como es el gambario ya se está limpiando bastante bien vamos a ver si de hecho como siempre la bendita cámara nunca quiere enfocar pero bueno aquí hay una una gamba de hecho se ve bastante rojita aquí en el en el video me desespera esto bastante la verdad no se porque nunca quiere quiero enfocar enfocar de hecho a otros lados si se fijan bueno como las vemos las plantas también están perfectas aquí es pues en la pecera donde voy a poner a los vetas ahorita solo no hay nada voy a tener que volver a condicionar nuevo en este día bastante caluroso como vemos aquí pues los cultivos de pulga de agua esto no puedo decir que va excelente más o menos no he conseguido no he ido por la por el lo que es necesario para que el agua se ponga verde luego estaré explicando que es bueno a lo mejor algunos saben que es la callinaza esto es para ponerla en en el agua con las polgas para hacer agua verde y luego alimentarles el cultivo de las artemias quedan sobrevivientes yo creo como unas 5 al parecer hay dos parejas hay dos hembras con huevos por lo cual esperemos que vuelvan que puedan hacer y reproducir de hecho también tengo que volver a echarles también este comida bueno voy a hacer una pausa para irnos a el acuario el plantal comunitario momento bueno regresamos nuevamente aquí como vemos va bien esta algo podado debido a que tiene una sobrepoblación de plantas la verdad no se porque se ve amarillo aquí en el video pero realmente no tiene ese color de hecho ya próximamente voy a realizar la adquisición de una pecera de 30 o 28 balones para poder mover a todos estos peces del lugar ya que está pues bastante grande esto está todo perfecto ninguna baja unos peces esos si los tuve que vender porque ya estaban algo grandes lo bueno en el caso de los del gurami el ángel no los he querido vender porque pues estos son los los consentidos del acuario como vemos aquí pues está todo todo perfecto los la pareja de caracoles serena ahí reproduciéndose a nivel colosal como vemos aquí unas unas crías de elena que hay otras aquí el 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 ancestros el ángel aquí que viene a saludarlos bueno y bueno chicos esto es todo por el video y es solamente para mostrar el resumen de cómo van los acuarios todo va perfecto recuerden no olviden dejar su like comparten el video y todos los comentarios aquí abajo en la caja de los comentarios voy a tratar de tratar de responderlos todos no olviden activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cuando suba un nuevo video y bueno chicos entonces que tengan un excelente día hasta luego no 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 no